Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este su canal, yo soy Saiko, del servidor de Pandabuelo dando un poquito mal de la garganta, pero quería grabar la tercera parte de la guía de Forja Magia definitiva. Gente, poner muchísima atención en este video, compartirlo con sus compañeros porque ahora sí se viene lo tocho en el tema de la Forja Magia. Vamos a tocar el tema de los sucesos y en ellos vamos a ver cómo es posible las diferentes posibilidades que se pueden dar una vez que intentamos meter una runa y qué sucede con esto. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve saber esto? Bueno, para saber cuándo sí generamos restos, cuándo no, cuándo tenemos como ese escudito, esa protección de que tenemos restos de sobra para que no se nos dañe el objeto mientras seguimos intentando meter una runa, etc. Ahora sí que prácticamente lo tocho de la Forja Magia. Gente, recordad que estamos en la meta de llegar a los mis suscriptores antes de que acabe el año, yo sé que faltan pocos días, pero también sé que si lo compartimos en nuestros grupos de WhatsApp, del gremio o con la gente que sabemos que quiere aprender a maquiar, yo sé que se puede. Si no se puede no hay problema, igual se va a hacer un sorteazo. Entonces, dicho esto, no me enrollo más. Un beso, gracias por el apoyo y entramos al vídeo. ¡Amenos! Bueno, gente, pasamos con la parte 6 y parte 7 que vienen siendo tanto los sucesos como la magia residual. Entramos a lo gordo de lo que viene siendo el tema del magueo. Así que poned mucha atención, irse por unas buenas palomitas, unos nachos con queso, una cervecita y un churrito de carjeta, obviamente, de postre. Pongan mucha atención y comenzamos. Como algunos sabemos, yo sé que no todos, pero como algunos sabemos, es bueno que lo sepan, pongan mucha atención. Al intentar maquiar tenemos 4 sucesos posibles. Uno es el acierto crítico, el acierto normal, acierto neutro, fallo normal, fallo neutro o fallo crítico. ¿Ok? No hay más, son 4. Acierto crítico, acierto normal, fallo normal o fallo crítico. ¿Ok? Bueno, el acierto crítico, ¿qué es? ¿Ok? O ¿para qué nos sirve conocer este tipo, estas diferentes posibilidades? Pues nos sirve para poder predecir cómo vamos a dejar el objeto, cuándo sí podemos meter una runa sin que estas características bajen, o por qué es que bajaron las características cuando metimos esta runa, o por qué no entró la runa, no bajó características, no hizo nada, simplemente se nos quedó viendo el objeto diciendo, tu vida es una mierda. Bueno, poner mucha atención. ¿Ok? El acierto crítico aumenta una característica sin ocasionar pérdidas. Este suceso no afecta el pozo o la cantidad de restos que han generado. Creo que queda muy lógico, creo que queda muy obvio. ¿Ok? A lo que se refiere. ¿Ok? Tenemos lo que viene siendo el acierto normal, que éste aumenta una característica a cambio de una pérdida parcial en la potencia de otra, que entra la runa, pero nos tumba otra característica. ¿Ok? Luego tenemos lo que viene siendo el fallo neutral, en la cual la runa falla sin modificar alguna de las características del objeto, y este suceso no afecta el pozo. ¿Ok? El pozo residual, o los restos, o como le quieran llamar. ¿Por qué menciono pozo cuando en muchos videos les he dicho, no se coman conceptos de mierda? Bueno. ¿Por qué? Porque aunque ya se los he dicho en muchos videos, la gente me sigue mandando mensajes diciendo, oye man, ¿qué es eso del pozo residual? ¿Qué es eso de los restos? ¿Qué es eso de...? Los restos y el pozo son exactamente lo mismo, gente. Nosotros que tenemos mucho tiempo ya mareando, muchos años, nos tocó jugar el topos 1 y demás. Nos comíamos una de conceptos, que la magia posible, que entre un jet, un objeto, que cada objeto es diferente en su magueo, que cada objeto tiene la posibilidad de entrarle un extra de restos, que la magia residual, que el pozo residual, que la puta magia, etcétera. ¿Ok? No son necesarios, gente. Pero si es importante, o lo menciono, para que sepan que pozo residual y restos vienen siendo la misma mierda con eso. Así que, ojo, no se coman conceptos de más. Y si se los comen, mínimo sepan diferenciarlos o sepan poner la similitud de ambos. ¿Ok? Bueno. Y por último, nos vamos con lo que viene siendo el fallo crítico, que la runa falla modificando las características del objeto y o el pozo residual, o la magia residual, o los restos que hayan generado. ¿Ok? Creo que esto es muy claro. O sea, solo es mencionarlo, poner atención tal cual como les dije las cosas. Y esto es muy sencillo. Igual lo vamos a ver en la práctica más adelante. Vámonos con lo que viene siendo la magia residual. Bueno, gente, vamos a lo que viene siendo el punto 7 de nuestra guía, en la parte 3 del magueo, continuando con la parte 3, que viene siendo la magia residual, la utilidad y su funcionamiento. Para eso primero vamos a ver qué es la magia residual. Pues bien, la magia residual es una característica benigna que puede llegar a adquirir nuestros objetos durante el proceso de magueo, obviamente. El sistema actual no nos muestra la cantidad de magia residual que existe en nuestro objeto. Por lo tanto, es muy importante que el mago esté en todo momento consciente de las características que gana o pierde el objeto mientras éste se está mageando. ¿Ok? No hay una tabla como tal que nos diga, te quedan tantos. ¿Sí? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la capa Aguagdala, si nosotros tenemos una runa de 3, de una runa bu suerte, que pesa 3, y al meterla nosotros se nos presenta. ¿Ok? A ver, échenle bola. Me voy a esperar un segundito para que piensen qué es lo que se nos presentó, cuál es el suceso que se presentó si nosotros metimos una runa de 3 de suerte y tumbamos la runa de alcance. ¿Cómo se le llama a esto? Bueno, no vamos a ir muy lejos. Se le llama acierto normal, que en este caso entra la runa, pero nos tumba una característica. Esto, el generar este acierto normal, que en este caso tumbamos una característica que es más pesada que la misma que metimos. ¿Ok? Pues bien, vamos a hacer lo siguiente. Tan fácil como teníamos 51 espacios que nos deja la runa, pero nosotros le metimos 3. ¿Ok? Es como si tuviéramos 51 pesos o 51, yo hablando de pesos mexicanos, pero imagínense 51 de sus monedas, y van a comprar un chicle que les cuesta 3 de la moneda que tengan, en este caso restos. ¿Ok? Bueno, pues les quedan entonces todavía 48 pesos para gastar. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a gastar? Pues de la siguiente forma. En este caso nosotros vamos a ver cómo queremos dejar nuestro objeto. Por eso es que es importante todo esto y por eso es que todo esto lleva de la mano. Vamos a ver, pues entonces, ¿para qué sirve? Pongan muchísima atención. Ojo a lo siguiente. Pues bien, ¿para qué nos sirve? Cuando un objeto pierde características, lo hace siguiendo determinado orden de prioridades. ¿Ok? Ojo a esto. Como siempre, de primero, se va a gastar lo que viene siendo la magia residual o los restos que en este caso ya tengamos generados. De segundo, las características no naturales. En este caso, todo lo que se haya obermagueado o etzomagueado. Perdón, etzomagueado. Etzomagueado. ¿Ok? De terceras, ¿sí? Perderá las características que hayan superado su límite natural. Las características obermagueadas, que es lo que les había mencionado anteriormente. Por cuarto, las características cuyo peso sean igual o más próximo al peso de la que hayamos intentado meter. Aunque, aunque esto puede ser la mayoría de veces o puede que no. Ya lo van a ver ustedes con la práctica. Y cinco, las características cuyo peso sea mayor que la runa que intentamos colocar. Ojo, pongan mucha atención. No es difícil. Solo, solo es cuestión como de analizar un poquito las palabras y ya. ¿Ok? Porque si me pongo a explicar cada uno de estos, nos vamos a hacer viejos aquí. Ya de por sí los videos son largos. Pongan mucha atención. Después de ver el orden de prioridades, seguramente que hayan reducido una vez que se haya utilizado. Después de ver el orden de prioridades, seguramente hayan reducido cuál es la utilidad de que el objeto tenga magia residual, ¿cierto? La magia residual, pues, actúo. Bueno, después de que hayamos gastado o hayamos utilizado estas prioridades, que a la hora de reducirlo con intentando seguir magiando, ¿sí? Que es cuando gastamos lo que viene siendo la magia residual o los restos, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué pasa esto? La magia residual o los restos actúan como un seguro o una protección para nuestro objeto una vez que nosotros estamos en el proceso de magueo, ¿ok? Esto nos sirve para evitar perder características, ¿ok? O que se afecte directamente el objeto. Hay que tener en cuenta lo siguiente. La magia residual de nuestro objeto, ¿sí? Tiene que ver, depende de los restos o las características que tenga el mismo, ¿sí? Una cosa es que se le pueda agregar sin tener restos y pongan mucha atención a esto, sin tener restos, ¿sí? Porque me han llegado mensajes de, oye, para intentar hacer un hecho, tengo que generar restos, tengo que tumbar un alcance, tengo que tumbar un crítico y por eso es que muchos dejan los objetos menos un crítico, porque en cuanto tumban el crítico o tumban el alcance dicen, ay, esto pesa mucho, le voy a meter el peado. No, no es necesario, ¿sí? Todos los objetos estén como estén, pueden traerle 101 restos extras, ¿ok? Lo que estamos hablando ahorita no es para hacer exos, lo que estamos hablando ahorita es para saber utilizar esos restos, ¿sí? No se confundan, porque muchas veces piensan que por mientras más mierda casi casi dejen el objeto o tumben una runa pesada, en este caso una runa de crítico que pesa 30, pónganse a pensar, la runa de PA pesa 100, ¿sí? Y si nosotros usamos esta teoría diciendo, ah, ok, yo ya le tumbé una runa de crítico, ¿sí? Pues, si se fijan, yo estoy queriendo pagar un objeto que vale 100 con uno con 30 pesos, ¿ya me explico? Entonces, no, 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 porque si hay cierta posibilidad, bueno, ¿cuánto generarías? Pues, un 30% a lo mejor, porque si este pesa 30 y este pesa 100, tienes un 30 de posibilidades de que entre, no tiene sentido, ¿sí? O sea, no, 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 así no funciona esto, no tiene sentido, tienen que tener en cuenta lo siguiente, esos 30 mejor utilizarlos, ¿sí? Para dejar el objeto bien y después a posteriori intentar meter una runa de alcance, una runa de PM, lo que ustedes quieran o como quieran hacer el exos, esto hablando de exos, no se vayan a los exos directamente, primero aprendan a maguear, porque si no, si se van luego, luego de que, ah, ya me aventé la guía completa, me voy a aventar a hacer un ex, puede que sí les salga y ojalá que sí, se los felicito y van a ganar muchas camas, pero si no, solo se van a frustrar, van a ganar el juego y muchos hasta desinstalan, porque se gastan todas las camas que tenían jugándose el 1%, ¿ok? Porque cada vez, cada intento de exo es un 1%, pero no me quiero adelantar, ojo, pongan atención a lo siguiente, vamos a usar un ejemplo, ¿ok? Ojo, intentamos meter una runa de Pafo o de Buffo, de peso 3 a un solo MOC, obteniendo, ¿sí? Un acierto neutro o un fallo crítico y el solo MOC pierde un punto de daños que pesa 20. Nos aparece un mensaje en el chat en el que nos dice más restos, indicándonos que el objeto se ha cargado de restos o de magia residual, como quieran decirle, pero ¿cuánta magia o cuántos restos es lo que se queda? ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? En este caso vamos a hacer una multiplic, vamos a hacer, este, perdón, una rest, ¿ok? Si en este caso la runa pesa 20 y la runa, la runa de daño pesa 20 y la runa de fuerza pesa 3, ¿ok? Pues entonces nos quedan 17, vamos a restarle la cantidad que nosotros le metimos por la que perdimos, ¿ok? El valor de la característica que perdí, pues es 20, el valor de la runa que metí es 3, o sea que nos quedan 17, ¿sí? 17 espacios que podemos utilizar. Si ahora intentamos meter una runa de bufó y volvemos a tener otro acierto neutro o fallo crítico en el objeto, no perderá ninguna característica, puesto que el fallo será absorbido por los restos, siguiendo pues así una regla en cuestión a tener en cuenta el peso de cada runa que vamos metiendo y pues esto va a hacernos ir gastando. Si me explico, es una línea tal cual. Tienes 20 restos, metes una runa de 3, te quedan 17, metes una runa de 1, te quedan 16, metes una runa de 10, te quedan 6, metes una runa de 5, te queda 1, metes una runa de iniciativa, te quedan 0. Metes el PA. Por ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que usamos, eso es lo que hacemos cuando estamos mageando, ¿sí? Yo creo que está bastante claro. Vamos a pasar a lo que viene siendo el juego. Pero antes, antes, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, ¿ok? Si hubiésemos utilizado una runa de peso mayor a 17, que era el peso de la magia o los restos que en este caso nos quedaban una vez tumbando la runa de daño, por ejemplo, una runa de golpe crítico que pesa 30, hubiese ocurrido lo siguiente. Como nosotros nos quedaban 17 restos a partir de que tumbamos la runa de daño y metimos una runa de bufó, teniendo en cuenta las posibles, los posibles sucesos que han presentado para saber si nos generó restos o no, ¿sí? Pero si en este caso metemos una runa de golpe crítico que pesa 30, hubiese ocurrido lo siguiente. Si tenemos 17 menos 30, nos quedan debiendo menos 13. El objeto habrá perdido toda o todos sus restos más los menos 13, ¿sí? stats o más los menos 13 que le quedamos debiendo por el peso de la runa de golpe crítico, porque si vamos a comprar un litro de leche y nos cuesta 30, pero nosotros traemos 17 pesos, que es lo que nos había quedado, pues obviamente vamos a quedar debiendo 13, ¿no? Básicamente es eso. Es como, imagínense que el peso de un objeto lo vamos generando conforme vamos tumbando runas, ¿sí? y esto se puede, esto se va acumulando de acorde a como vaya haciendo el magueo, ¿sí? Cada que tumbamos una runa mayor, pues tenemos mayor, mayor, mayor restos para gastar, ¿sí? los podemos utilizar en cualquier característica. Vamos a pasar al juego, les voy a mostrar esto para que sepan más o menos cómo funciona ahora sí que en la práctica. Ya vuelvo. Bueno gente, ya estamos aquí en lo que viene siendo el juego, ¿sí? Vamos a maguear en este caso, vamos a comenzar con un gelanillo, porque con un gelanillo, como pueden ver, solamente tiene una característica que es el PA y esta runa pesa mucho. Por eso es que se hacen los gelanillos de PA, de PA vida o de PA elemento, etcétera. Ya vamos a ver ahorita cómo se hacen, van a aprender a hacerlos, pero básicamente lo que quiero enseñarles a utilizar vienen siendo los restos. Vamos a utilizar primero este objeto, después vamos a seguir con un cinturón fulgorante que tengo uno por aquí. ¿Por qué? En este caso el cinturón fulgorante, si se pueden, si lo aprecian, tiene características, tiene más características que solamente el PA. Tiene runas pesadas como viene siendo el daño y el PA que nos pueden servir para mejorar las características sin necesidad de buscar tumbar el PA. Sí, hay objetos que nos pueden generar restos sin tener PA, como puede ser en este caso el velo de tinta. En el velo de tinta tenemos más runas pesadas. Por ejemplo, la runa de resistencia no es muy pesada, pesa 6, pero si en este caso nosotros hayamos metido una runa de 3 fuerza y nos tumba esto y lo dejamos en 70 de fuerza, por ejemplo. Ok, la runa de resistencia pesa 3, pesa 6, perdón, y la runa de fuerza pesa 3. Entonces nos quedan tres restos que podemos utilizar, ya sea, no sé, en este caso como son muy poquitos, pues a lo mejor metiendo una runa de 3 de inteligencia y esto no nos va a tumbar características porque estamos utilizando el límite de los restos que hemos generado o el pozo residual. Pero en este caso tenemos runas como los daños que nos generan 20 restos cada una, la runa de alcance, perdón, que nos genera 51 y la runa de golpe crítico que nos genera 30 menos la runa que hayamos metido. Ok, ¿por qué? Porque si metemos y si tomamos una runa de crítico con una runa de daño, pues la runa de daño pesa 20, la runa de crítico que pesa 30, o sea que nos van a quedar 10. Ok, eso es lo que tenemos que aprender a utilizar. En este caso, por ejemplo, cuando yo maquio anillos alister, yo me baso mucho tanto en los galpes críticos como en las invocaciones para tratar de dejar bien el anillo. En la cuestión de un anillo genual, pues como no tiene muchas características buenas, solamente tiene lo que viene siendo la huida, que se puede utilizar un poquito, pero es que básicamente aquí no genera casi nada de restos. Lo que más genera en este caso, si acaso, sería la sabiduría porque por cada uno de sabiduría que pierde me da 3. Entonces, por eso. Pero el objetivo es que aprendan a maguear todos los objetos. Ok, cada objeto tiene una forma más fácil de magueo para dejar las características bien, no para over maguear. Para over maguear, pues hace falta ir generando restos o ir metiendo runas y ir tomando características, pero no es lo más correcto. Ok, entonces en este caso vamos a empezar con lo que viene siendo el anillo, el anillo, el anillo. Voy a darle rápido y ya que hayamos tumbado el PA, les menciono que ocurrió. Vale, ya bueno. Bien. Ok, no hizo falta ni siquiera pausar el video. Como pueden ver, gente, aquí entró, tuvimos un, ¿cómo se dice? Un este, un evento en el cual entró la runa de 3 de agilidad, ¿sí? Entraron 2 runas de 3 de agilidad que nos hicieron 6, luego tumbó agilidad y luego tumbó el PA y nos generó los restos. Ok, en este caso, como pueden ver, nosotros tumbamos el PA, ¿sí? Con este, lo que viene siendo la runa de 3 de agilidad. Entonces, si la runa de PA nos da 100 restos, a este le vamos a quitar 3, ¿sí? Que en este caso son 97 restos, pero esos 97, una vez que estamos metiendo runas de vida, esto, esta agilidad va a caer y nos la va, nos puede otorgar los restos. Ok, hay que estar bien al pendiente siempre de la tabla aquí. Ok, esto cuando se caiga nos va a generar los restos, entonces básicamente pues tenemos los 100 restos. Ok, bueno, ¿por qué lo tumbé yo el PA? Primero quiero explicarles esto. ¿Por qué lo tumbé yo el PA con runa de 3 en lugar de con una runa de daño? Cuando yo empecé a hacer el anillo de vida, siempre me decían, tómalo con una runa de daño o con una runa de crítico para que caiga rápido. No. Acuérdense que el peso de los restos, el peso de los restos que gastes depende de la runa que en este caso metas, ¿sí? Si en este caso nosotros tenemos 100, ¿para qué voy a gastarme 20 restos que puedo utilizar en meter otras características? Si con una de 3 de agilidad o incluso con uno de agilidad la podemos haber tumbado. Yo lo hice con de 3 para no tardarme mucho. Ok. Bueno, pues en este caso tenemos los 97 restos más los 3 de agilidad que se nos van ahorita a agregar y esto lo vamos a dividir entre 2,5 que en este caso es lo que pesa la runa, ¿sí? En este caso yo voy a meter, voy a meter 40 runas de estas porque es 100 entre, miren, 100 entre 2,5 me da 40. Entonces vamos a meterle 40 runas de estas. ¡Madre mía! A ver. Vamos a meter 40 runas. ¿Qué? Hice mal el calculo. 40 runas, ok. En este caso vamos a darle a fusionar todo y ahorita va a pasar este una, a ver si pasa una situación que se puede presentar. Ahorita les menciono. Vamos a ver, aquí ya se presentó una. 140 sube 150. Miren, ok. Quiero que vean lo siguiente. Nosotros hicimos la división, ¿sí? De 100 restos, 100 restos menos la runa que en este caso gastamos, que tenemos 93, pero como teníamos 3 de agilidad a la hora de tumbarlo nos generó restos, no recuperamos esos 3. O sea que tenemos 100. Y eso lo vamos a vivir entre 2,5 que es lo que pesa cada runa de vitalidad y nos entran 40 runas. Como pueden ver aquí se presenta esto. Más 10 de vida menos restos. De acuerdo a las posibilidades que les dije, ustedes ya deben de saber qué es esto, ok. Si fallo crítico, fallo neutral, acierto crítico, acierto neutral, ustedes ya van a saber, ok. Pero se puede presentar esto. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un acierto crítico. Quiere decir que entró la runa y no afectó los restos. Entonces no gastamos como quien dice esos 2.5. Entonces tenemos 1. Vamos a ver si tenemos otro por acá y 2. Se nos presentaron 2. O sea que tenemos 2 posibilidades de meter 2 runas. Entonces entró y entró limpia y quedó en 160 de vida. O sea que tenemos otra oportunidad. En este caso ya lo gastamos. Ok. Ahora lo siguiente. Madre mía, es que por enseñar capaz si me gano unas cámaras. Este objeto, el anillo vale como 2 millones o algo así. No sé. Es el segundo el anillo que haría de 160 de vitalidad en todo lo que llevo aquí en Toch. Vamos a ver. Vamos a ver si queda. Ok. Como puede quedar, puede que no. Vamos a probar. En este caso, bien, bien. Ganando camitas con Dan. Ok. Perfecto. Entró. Como pueden ver, ¿sí? Aquí dice éxito más más un PA. ¿Por qué se presenta esto? Nosotros ya no teníamos restos en el objeto. ¿Sí? Ustedes pueden decir, a ver Dan, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? Que si ya te habías gastado los restos del PA, ¿por qué entro tan limpio? ¿Por qué entro así limpio? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? Porque acuérdense que el objeto, su característica natural, ¿sí? Es el PA. ¿Sí? Nosotros al gastar las características de un objeto, en este caso, miren, ahí va a marear este. Quiero ver si les puedo hacer un ejemplo aquí rapidito. En este caso, miren, aquí entró la vida. Vamos a ver. Ok. Déjenme ver dónde se presenta el... Ok. Aquí se presentó lo siguiente. Quiero que vean esto. Ok. Es lo que yo les muestro. ¿Sí? Tenemos que la runa de invocación, ¿sí? Este... es una característica natural del objeto. O sea, que es muy sencillo de que entre y podemos utilizar esos restos y a posteriori intentar entrar o meter esta runa. Ojo, la gente a veces dice es que eso no es cierto, porque cuando intentan meterla, se daña el objeto. Acuérdense que sigue siendo magia y los aciertos críticos, los fallos críticos, los fallos neutrales y los aciertos neutrales existen. Ok. En este caso, nosotros vamos a utilizar esos restos para mejorar el objeto. Ok. Si se acuerdan, si se acuerdan y si no, vamos a la tabla que la tendré por aquí. La runa de invocación nos genera 30 restos. Ok. Entonces, tenemos 30 restos, ¿sí? Que podemos utilizar, pero nosotros tumbamos esos 30 restos con 3 de agilidad. O sea, que nos quedan 30 menos 3, nos quedan 27 restos. ¿Cómo vamos a utilizar esos restos? Como pueden ver, aquí nosotros tenemos que aprender a utilizar esto y ver siempre, dejar los stats lo mejor posible. Aquí ya la vitalidad la tiene bien. Le falta 1 de agilidad, o sea que voy a gastar 10 restos en meter 1 de su agilidad. Entró limpia, o sea que no los gasté, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a buscar las runas de daño que pesan 5. Ahí. La runa, miren aquí, si no se lo saben, bueno, aquí la runa de daño pesa 5. Ok. Entonces, vamos a meter 2 runas de estas. Ahí entró una limpia, entonces le vamos a quitar menos 5 porque solamente gastamos menos restos de 1. Nos quedan 22 restos. A estos 22 restos, ya sea que los podamos, los podemos gastar en golpes críticos o lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo en este caso que ya más o menos sé cómo va este tema, pues voy a tratar de dejarlo lindo. Ok. Vamos a intentar meter la runa de invocación. En este caso ven, entró limpia. Me quedaban restos, pero no quiero alargar mucho el video. Pero básicamente es lo que hacen para gastar. Vamos a ver si queda un nexo. Pues no, no quedó. Pero básicamente así es como funciona. Bueno, gente, yo quería mostrarles esto para que vieran por qué es que entran tan sencillo las runas o por qué es que sí es necesario o es importante gastar los restos, ¿sí? En este caso vimos la runa de invocación. Ya me adelanté. Se supone que seguíamos con otros cinturones o otros objetos. Pero bueno, ya tenemos aquí un anillo de alister y tengo que sacar un anillo de alister de exopea. Pues dije, bueno, probamos. Entonces, gente, básicamente es eso. Es saber utilizar los restos. En el siguiente video vamos a maguear otros objetos y les voy a mostrar cómo se maguean y cómo se utilizan esos restos. No me enrollo más, gente. Espero que les haya gustado el video. Ya va bastante largo. Un gustazo. Un beso en el chiquis triquis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.